¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Denise y el día de hoy vamos a aprender acerca de los microscopios. ¿Para qué sirve un microscopio? Bueno pues este artefacto nos sirve para observar, para ver microorganismos muy 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 pequeñitos. Pero antes de que entremos en detalles de este tema, empecemos con esta pregunta. ¿Para qué nos sirve el sentido de la vista como tal? El ver. Bueno pues nos sirve bastante porque a través de esto nosotros podemos analizar, observar el medio que nos rodea. Podemos saber si cierta cosa es de un color, si es grande, si es pequeño, si está lejos, si está cerca, ¿verdad? Pero entonces ¿qué pasa cuando nosotros tenemos dificultad para ver? Cuando nosotros presentamos alguna dificultad, bueno pues utilizamos lentes. Vamos con un profesional y él nos hace algún examen para utilizar lentes. Este tipo de lentes, bueno, se clasifican en convergentes y divergentes. Tenemos primero los lentes convergentes que su centro es más gruesa, grueso que los bordes. Al observar los objetos se ven más grandes. Se llaman así porque los rayos, los rayos de los que los atraviesan desvían su trayectoria y luego convergen. Un ejemplo de este tipo de lentes pues es el que podemos observar en una lupa. Cuando nosotros queremos ver una hormiguita que es muy pequeñita y usamos una lupa, la vemos mucho más grande y ahí también podemos ver esta reacción de la luz que nos explica. Otro tipo de lentes son los lentes divergentes. Estos tienen los bordes más gruesos que el centro. En este caso los rayos de luz que los atraviesan desvían su trayectoria y se separan, por lo que al ver a través de ellos los objetos se aprecian más pequeños. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, tú vas a utilizar, si es el caso, el tipo de lentes que te recete en profesional, de acuerdo a un examen que te haga. Pero lo importante en todo esto es nosotros analizar y saber que esta tecnología se utiliza para diferentes aparatos ópticos, no solamente para los lentes que utilizamos para ver mejor. También se ha utilizado para los lentes, se utiliza también para los telescopios. ¿Recuerdas que es un telescopio? Un telescopio nos sirve para ver objetos o seres que están muy alejados, como los planetas, el sol, la luna, ¿verdad? Pero hay uno que, en especial del que vamos a platicar el día de hoy, que es el microscopio, que nos sirve para ver microorganismos muy pequeños. Aquí tenemos un microscopio que se usa ya en la actualidad, que tiene bastante tecnología, ya es muy avanzado, y estas son algunas de sus partes. El ocular, que es a través del cual nosotros podemos ver, el tubo, el revólver, los objetivos, las pinzas, condensador y el diafragma, que está aquí, la fuente de luz, el brazo, la platina, el tornillo macrométrico, que está aquí, el tornillo micrométrico y su base. Todo este conjunto de partes forman un microscopio que nos va a ayudar a ver perfectamente algo que es muy pequeño. Veamos. Pero anteriormente, este telescopio que vimos ahorita, es un telescopio, este microscopio que vimos anteriormente, perdón, es un microscopio moderno, pero no siempre fueron así. Tiene una historia. Veamos un poco de su historia. Y esto involucra a dos personas, que son Leone Hawk y Robert Hawk, con la micrografía. Bueno, resulta que Robert Hawk antiguamente había observado ya algunos animales con una lupa, una lupa común, como la que nosotros conocemos. Pues él tomó algunos insectos y observó a detalle la patita de un piojo y el aguijón de una abeja, entre muchos insectos más. De acuerdo a las observaciones y el análisis que él hizo, escribió este libro, en el que, bueno, pues, desplasmó todo lo que observó y colocó algunas, algunas imágenes de lo que él había visto, relacionado con lo que él había visto. Pero todo esto inspiró a Leone Hawk a construir su propio microscopio. ¿Y qué crees? Que fue mucho mejor porque él pudo ver mucho más de lo que ya había observado. Robert Hawk pudo ver más allá. ¿Qué podría ver más allá? Bueno, antes de que platiquemos de qué es lo que vio Leone Hawk, vamos a aclarar, bueno, pues, que él vio muchas más cosas, no porque tuviera una mejor visión, sino porque su lente era mucho mejor, era más precisa. Y cabe resaltar que él nunca quiso revelar cómo la había construido. Bueno, Leone Hawk, ya de acuerdo a lo que fue observando, él se dio cuenta que a, que todo el mundo que nos rodea tiene microorganismos, es decir, hay vida muy, muy, muy pequeñita. Lo primero que hizo fue que él fue a un lago en el que él acostumbraba, pues, ir a pasear y todo esto, y tomó un, tomó un vasito porque era muy curioso, tomó un poco de lama que se formaba ahí en el, en el lago. Después llegó y con su microscopio que él había construido, empezó a observar que había seres en movimiento dentro de este, de esta lama. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, que había como animalitos, por lo que él los, los nombró animal, animánculos, que quiere decir animales pequeñitos por el movimiento y por ver cómo se comportaban. Esto le interesó muchísimo y aún todavía no había nada de información de estos seres que él acababa de ver. Pero conforme él fue llenándose de más información y observando y observando cada vez más, pues, se dio cuenta e hizo muchos descubrimientos de cosas como el esperma, los glóbulos rojos, los protosos y las bacterias. En ese entonces no se llamaban bacterias. Ese término, pues, se acuñó un poco más adelante, pero él ya las había observado. Así como conductas curiosas, como que las bacterias se comunican. Esto lo pudo observar a través de su microscopio. ¿Y cómo sabía que se comunicaba? Bueno, pues, porque, por ejemplo, hay algunas bacterias que cuando, que cuando están siendo observadas, se vuelven color o se iluminan, como si se encendieran en lucecita. Se enciende una y después se encienden las demás. Quiere decir que hay una comunicación, lo que hace que nosotros podamos pensar muchas cosas. Incluso que las bacterias fueron los primeros organismos en comunicarse. Puede ser que incluso antes que los seres humanos. Esto trajo muchos descubrimientos. Ahora sabemos que la mayor parte de la vida es microbiana. Leeuwenhock fue el primero en ver este mundo. Es decir, todo desde el inicio de los tiempos, estos microorganismos ya estaban ahí. Pero Leeuwenhock fue el primero en observarlos. Y se dice que fue el primero en estar en este mundo porque fue el primero que tuvo un acercamiento. Y entonces, al ver toda la variedad de microorganismos que había, él empezó a nombrarlos. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. Espero que este tema te haya interesado mucho y que investigues un poco más de lo que aprendimos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!